¿Quién es la mayoría de las chicas? ¿Todos? La mayoría. Porque, bueno, yo... Nachi no me saluda, pero debe ser porque no me drogo y no estuve con 150 mujeres, entonces... No sé nada. De la vida. Pero a mí ni hable. Sí, es muy extraño. Es cosa rara. Esto es muy extraño. ¿Quién? Nachi. Pero a mí no me gusta eso de que a Juan fue y le dijo, a vos no te nomines, pero la próxima vez que te tengo que nominar, te nomino. Eso es para cubrirte, boludo. Eso es para cubrirte de grito, boludo. No venga a Juan y le diga, mira, yo a vos no te nominé, pero si se ponen de acuerdo otra vez te voy a nominar. Ya está. Pero es que él se piensa que la fera le va a aplaudir por todo. Pero además estás cantando lo que estás haciendo, estás cantando lo que estás copotando, ¿sabes? Él se cree que la fera le va a aplaudir por todo. Que la fera le va a apañar por haberle dicho a Rodrigo, vos te drogas, no. Ah, entonces no me hablé, vos no tenés idea. Julián, tiene 19 años el pibe, es re sano, ¿cuál es tu problema con que no se drogue? Si ese es el héroe, si esa es la persona que van a salvar, que la salven. Sí, tal cual, para mí, yo pienso igual, le están apuntando a alguien que, como ejemplo, es pésimo, boludo. Es pésimo. No tienes ni a una. Digo, no nos vayamos tampoco solamente a esto para excusarnos de que hoy por hoy está en placa. Está en placa porque para la convivencia también es pésimo. Hoy por hoy está en placa porque para la convivencia no anduvo, tiene malas contestaciones, porque yo creo que la principal es la que marcábamos allí. No digas que no te importa cuando te recontraremí. Sí, me la traes floja y andás después. A mí no me importa. Estoy, no estoy, cuidado, cuidado. ¿Qué tira onda? A mí esto no me importa, me la traes floja. Sí, el doble discurso. Yo vine acá por mi boliche, bla, 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 no sé qué. Mentira, boludo. Decí que te rompe las pelotas que te hayamos botado, que te creías que eras intocable y te tocamos el culo y te molesta. Y todos los atras, todos los lame culo diciéndole, date para que os pedés, Nachi, vos ganás, vos ganás. Sí, leen la casa también como Leonardo, boludo, así le fue. Yo no he escuchado tirar de amenaza, boludo, haciendo hacer el Terminator Furioso, que el domingo el Nachi copado y buena onda o se va por esa puerta o se va con Agustina. Copado y buena onda, te cagamos a pepaso porque sos insufrible, boludo. ¿Qué es copado y buena onda? ¿De qué me estás hablando?